El primer año y además tengo que agradecer no solamente a la Federación de Ampas de Fuenlabrada que participa junto con nosotros, sino también al resto de los centros tanto de educación de escuelas públicas e infantiles en la etapa 03 como también los centros de primaria. Y el objetivo es dar a conocer a las familias de Fuenlabrada la amplia oferta educativa que dispone el municipio, tanto en educación infantil como en educación primaria, a la hora también de optar con sus niños o sus niñas por los colegios públicos de Fuenlabrada. Además, quiero aprovechar la ocasión para seguir incidiendo en esa política social que dispone el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la ayuda a las familias y en el marco educativo, no solamente lo que ya he conocido del tema de las becas, sino todo el apoyo que damos y prestamos para proyectos de los propios centros, actividades extraescolares, el programa Amanecer, el programa Atardecer, que me parece un tema relevante a la hora de plantear que no solamente es la oferta educativa, sino el acompañamiento en la política educativa que hace el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que corre el riesgo, esperemos que no sea así, en esta reforma local que ha planteado el Gobierno de España, donde elimina las competencias que pudiéramos tener los ayuntamientos en materia de educación de una forma complementaria a otras administraciones. Pero bueno, aquí ya saben que nosotros vamos a seguir con nuestra misma política y que además lo queremos indicar también en el futuro programa electoral, en el cual me dirigiría a los ciudadanos, considerarlo como un derecho local de ciudadanía, con el fin de que en todos los presupuestos municipales figuren las cifras oportunas para apoyo a la educación en nuestra ciudad. Bueno, esto a grandes rasgos es el significado y el significado fundamentalmente es que las familias vean todo lo que es la oferta educativa, tal y como hicimos en días pasados en todo el tema que tiene que ver cuando van a acceder a la educación secundaria, pues nos ha parecido importante a la hora de que las familias tomen decisión para esos niños y esas niñas en la escuela infantil o bien en primaria.